Estamos buscando al papá de chocolate, vamos a ver si lo podemos encontrar. Crestadín no puede ser porque es totalmente blanco, no podemos culpar de todo el librito, aparte tiene pelo largo. Copito me parece muy grandote, y me parece que por acá tampoco. ¡Eh! ¡No! Me parece que fuiste vos, te querías hacer el tonto. Yo sé que es caro tener hijos hoy en día, pero hay que hacerse cargo, amigo, hay que hacerse cargo. Además son igualitos, mirá, son idénticos.